Y confirma que a partir de las 20 horas rige toque de queda en la región metropolitana mientras vemos los primeros incidentes en Plaza Italia. Carabineros en realidad intentando dispersar a los manifestantes que han llegado en masa desde la una de la tarde hacia ese sector. El general Iturriaga además ha señalado que no corresponde especular sobre una frase señalada por él esta mañana respecto a que es un hombre feliz y que no está en guerra con nadie. Y muy por el contrario dice entiendo mi cargo y la autoridad también que representa el presidente. Claramente revierte en parte o corrige sus declaraciones de esta mañana intentando explicar por qué marcó un contrapunto tan importante y una diferencia respecto de lo que dijo el presidente Piñera justo horas antes. Bien, queda claro entonces toque de queda en la región metropolitana a partir de las 8 de esta noche hasta las 6 de la mañana del martes 22 de octubre. Correcto, ya nos empezamos como a enredar con los días, pero es evidente que esta situación tiene que ver con la seguridad. Es lo que ha dicho también el general Iturriaga. Él tiene la convicción según sus propias palabras de que es necesario continuar con esta medida de restricción de movimiento, desplazamiento y reunión mientras no se solucionen los problemas que han provocado las protestas en Santiago. Esta imagen aérea nos da cuenta de cómo está funcionando el elemento disuasivo de carabineros con bombas lacrimógenas y el carro lanzaguas que han logrado mover efectivamente a parte de esta multitud. Y vemos también, usted ve ahí, una mancha con personas vestidas de blanco. Bueno, son personas que representan a la Cruz Roja que están en ese lugar y lo han estado durante los últimos días. Algunos de ellos ayudando a las personas precisamente para enfrentar los elementos disuasivos que usa carabineros, que son estos gases y que provocan muchos problemas respiratorios, en fin. Están asistiendo a las personas que resultan con algún tipo de complicación. Han habido no solamente uniformados heridos, como lo ha informado el Ministro del Interior, sino que también civiles que han debido recibir asistencia. El general Iturriaga, Andrea, confirmaba también la detención de 97 personas durante esta jornada, muchas de ellas ligadas a saqueos. Exactamente. La información también que llega desde el Ministerio Público es que ha habido 2.151 detenidos por desmanes que han sido pasados a control de detención durante esta jornada. En total son 921 detenidos en la región metropolitana y 215 en el resto de las regiones, lo que ha implicado también un desafío para la Fiscalía en términos de reforzamiento de la jornada de la jornada de la jornada. Y que tiene que ver con estos mismos hechos que mencionamos, principalmente saqueos u otro tipo de acciones de violencia o disturbios. Estos son casos que se contabilizan dentro de esos 2.151 detenidos. La imagen aérea entonces, por una parte de lo que está ocurriendo en el sector de Plaza Niñoa y también lo que está sucediendo en el sector de Plaza Italia, que hasta hace un par de minutos estaba totalmente tranquilo. Ahora ya con algunas situaciones esperemos que sean hechos completamente aislados y puntuales. Quedan 4 horas para el toque de queda, 4 horas para que las personas regresen a sus casas. Hay problemas obviamente con el metro, es evidente. La línea 1, que es la única que está parcialmente operativa, ha cerrado además varias estaciones. Así es que la recomendación, por supuesto, es si usted tiene que regresar a su casa, realizar un viaje, algún tramo relativamente largo, es importante comenzar a moverse ya para poder llegar a su destino lo más pronto posible. El Transantiago ha adelantado la hora punta, se ha reforzado además algunos servicios especiales, por ejemplo, hacia Puente Alto, también hacia Pajaritos, entiendo. Vamos a estar entregando esa información para que ustedes tengan muy presente cuáles son los servicios de emergencia que hay funcionando para el transporte público, servicios adicionales para evitar mayores complicaciones. De todas formas, muchas personas adelantaron su regreso a casa debido al cierre, ¿no?, del comercio y algunas empresas que adelantaron su salida. Sí, estamos a la espera de la información también respecto al tema de los colegios, que ahora ya, una vez que tenemos claridad sobre este toque de queda, también estamos a la espera de lo que va a ser el plan de contingencia de transporte para mañana. Probablemente se van a repetir muchas de las medidas que se tomaron durante esta jornada en términos del reforzamiento de buses en superficie, también vías exclusivas para el transporte público, lo que están haciendo los municipios, algunos de los que se han visto más afectados por el no funcionamiento del metro. Así que se supone que durante la tarde debiera haber una nueva información de parte de las autoridades de transporte respecto a ese plan de contingencia. También la Intendencia está permanentemente actualizando esa información para ir ayudando a los ciudadanos a tomar decisiones respecto al funcionamiento de sus propios hogares en las próximas horas. Sabemos que hay que tomar decisiones, por ejemplo, sobre los niños, el cuidado de ellos, si es que van o no van a los colegios, en fin. Hemos estado mencionándolo durante esta jornada y por eso que es tan necesaria la información y estamos minuto a minuto actualizándola para entregárselas. Vamos a hacer un cierre de este bloque informativo, pero continuamos inmediatamente con más aquí en esta transmisión especial de Meganoticias. Bien, seguimos con esta transmisión continua de Meganoticias en todas sus plataformas para llevarles a ustedes la información de lo que está ocurriendo en esta nueva jornada, este día lunes, donde solamente conocíamos de parte del jefe de la Defensa Nacional, el general Iturriaga del Campo, la decisión de mantener el toque de queda para la región metropolitana durante esta noche a partir de las 20 horas y hasta las 6 de la mañana. Exactamente, hasta las 6 de la mañana se requiere un salvoconducto para transitar durante la noche salvo las personas que necesitan viajar y, por ejemplo, también funcionarios de la DGAC, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Basta solamente la credencial, las personas que viajan tienen que mostrar su tiqueta aéreo. Eso también han dicho las autoridades, sirve como un salvoconducto. Vamos a actualizar la información de Metro de Santiago, algo que habíamos anticipado, que podía ocurrir justamente debido al anuncio de toque de queda. A partir de las 20 horas se informa que el término del servicio de la línea 1 se adelanta a las 18.30, así que se comparte esta información que es muy relevante porque había personas que se habían programado entendiendo que el metro iba a estar funcionando hasta las 8 y ahora con esta decisión se adelanta entonces hasta las 18.30 horas para que todos compartamos esa información para poder retornar tranquilamente dentro de lo posible. Sabemos que estamos en una situación absolutamente excepcional, volver a nuestros hogares. Exactamente. Hay varios clienteles universitarios que han decidido suspender sus clases, entre ellos la Universidad de Chile. Hablábamos también de InfoCAP, que también había decidido suspender sus clases hasta el jueves en sus sedes de Concepción y de Santiago. Exacto. Y tú tenías también, Andrea, otro plantel. Vamos a ver qué decide la Ministra de Educación, la Intententa en realidad, sobre las clases a nivel regional. Claro, yo les decía Universidad Andrés Bello, donde se suspenden las clases para este día martes y 23 de octubre, el miércoles también. Es decir, ya se anuncian dos días seguidos de suspensión de clases, además obviamente de la jornada de hoy. La Universidad Adolfo Ibañez también suspende sus clases para mañana, tanto en Santiago como en su sede de Viña del Mar. La Universidad Diego Portal es lo mismo, suspendía todas las actividades para la jornada del martes. Y la USAT también, emitiendo un comunicado donde anuncian que el día miércoles 23 debieran retomar las actividades académicas, aunque con una serie de medidas especiales. Vamos a ver qué pasa entonces con los colegios. Como les decimos, es una decisión que depende de la Intendencia en conjunto con los municipios. Los colegios particulares tienen la posibilidad de tomar sus propias determinaciones. Por lo tanto, si es que se define, por ejemplo, que no hay clases en algún lugar, los colegios pueden tomar una medida propia al respecto. Por eso es que es bueno ir consultando directamente en caso de que sea necesario y exista todavía la duda al respecto. Hoy teníamos suspensión de clases en 48 comunas de la región metropolitana, prácticamente en toda la capital, excepto cuatro comunas, que eran Vitacura, Bochuraba, Lovarnestea y San José de Maipo en el horario de mañana. Exactamente. Toque de queda entonces a partir de las 20 horas en Santiago. Toque de queda también para la Serenico Quimbo, Valparaíso, Rancagua, Concepción, que tiene su toque de queda a partir de dos horas más, 6 de la tarde, y Valdivia. Vamos a tomar...